Buen día camaradas, esta es la presentación del audiolibro realizado por Jean Baltin, Anoche quedó atrás, según la traducción al español El mejor libro que he leído sobre el siglo XX, dice el expresidente norteamericano Roosevelt, un libro apasionante, auténtico y sin cosisiones el novelista británico genial Wells, edición 6 Barrel Jean Baltin, Anoche quedó atrás, por Editorial Clarida, Buenos Aires Título de la obra en la edición norteamericana Out of the Night, traducción directa del inglés por Julio Bernal Primera edición, julio de 1941, novena edición, julio de 1947 Bueno, en primer lugar, ahí yo no estoy de acuerdo, Out of the Night, la traducción sería fuera de la noche la traducción más correcta, y tiene mucho más que ver con el contenido del libro que detrás de la noche no, porque el contenido es la lucha, narra la lucha de un comunista alemán, lucha abnegada, revolucionaria que justamente trata de construir la sociedad socialista, comunista, al comunismo lo que sería un día luminoso, es decir, fuera de la noche oscura del capitalismo o como lo introdujeron acá detrás de la noche capitalista pero bueno, son matices bueno, acá está el índice libro primero, la llamaron Aurora que trata la infancia del autor La danza de las tinieblas, libro segundo La noche de los cuchillos largos libro tercero libro primero, la llamaron Aurora La noche quedó atrás pero me envuelve negra como un abismo entre ambos polos doy gracias a los dioses, cualesquiera que sean, por mi espíritu indómito no importa cuán estrecha sea la puerta mi temenaje abrumado de castigos soy capitán triunfante de mi estrella y el dueño de mi espíritu William Ernst Henley capítulo primero bueno acá paro la presentación continuaré en el próximo video el capítulo primero venceremos camaradas gracias 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 por ver el video.